Entretenido. Oye, nosotros vamos a tomar contacto rápidamente con la calle, con Daniel Oses, periodista que nos tiene nuevas noticias de lo que está sucediendo acá en Concepción. Claro, Carmen Monserrat, porque nosotros llegamos hasta el sector de Laguna Redonda, porque ustedes recordarán que hace algún tiempo, ¿cierto?, lo estuvimos contando del retirado del cableado aéreo, ¿cierto?, que estaba en desuso, y también respecto a este proyecto que se está desarrollando acá en el lugar. Y queremos venir y conocer, ¿cierto?, la impresión de los propios vecinos. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con las mejoras? En fin, y eso queremos justamente conversar con uno de los residentes del lugar, Ernesto Fredich, con quien queremos conversar. Muchas gracias por recibirnos, Ernesto. Bueno, conocer entonces en primera instancia, ¿qué le parece este proyecto? ¿Cuánto usted sabe de ello? ¿Le han contado de qué se trata? Sí, yo he estado bien al tanto de este proyecto hace más de un año. Resulta que se iba a hacer a principio del año pasado, pero hubo problemas con la empresa contratista y la municipalidad cambió. Y ahora lo está haciendo otra empresa y empezaron en octubre del 2017. Y ya supuestamente son más de un año que va a demorar el trayecto todas las horas. Así que es un proyecto bien bueno, yo lo he visto en internet, donde se va a hacer un anfiteatro, que si ustedes miran para allá ya se está haciendo. Va a haber un café del cerro, van a haber estacionamiento, va a haber baños públicos, va a haber unos juegos de agua, unas mesas de picnic, salas de máquinas de ejercicio. Y van a remodelar la santa, van a hacer un portal de entrada, va a ser bien bonito el proyecto y lo único, no estoy de acuerdo, pero lamentablemente lo ha decidido. Es la pista de recortan que le van a colocar a la laguna, que la van a desnaturalizar, pero bueno, por el bien de las personas que trotan, yo creo que es bueno. Van a remodelar la calle acá, van a hacer el paseo a laguna de acá de Marina de Chile, hasta Perodoña, completo, un bonito paseo, le hace mucho la plusvalía de las casas. Así que yo estoy bien contento con esto, aparte de las molestias, de los camiones, todo lo demás, pero en beneficio de la comunidad. Ernesto, usted es residente justamente de calle Diego de Almagro y mostremos justamente, Juan Pablo, que estamos a metros del inicio de la laguna, pero entiendo que también puede quizás surgir la preocupación, ¿cierto?, por los vehículos que pudiesen quizás estacionarse frente a su vivienda, ¿hay algún grado de preocupación también respecto de ahí? Sí, sí, nosotros no sabemos cómo va a ser esto el tema de si van a colocar pilotes como para que la gente no se estacione acá, porque si usted se imagina un anfiteatro, va a llegar harta gente, entonces los estacionamientos que están contemplados al costado del cerro no van a ser suficientes, entonces tenemos el temor de que se van a estacionar acá, va a haber un calapso, y nosotros ponemos salida de vehículos y obviamente vamos a estar complicados con el tema. Eso es lo que no tenemos claro. Y yo creo que la señora acá, Ruth, lo tiene más claro, porque ella participa en las reuniones y ella es distinta. En esto, por último, vemos también en su casa con algunas medidas de seguridad bastante importantes. ¿Eso tiene alguna relación en particular con los trabajos? ¿Fue una medida personal? ¿Tiene alguna vinculación ahí? No, sí, me tuve que asegurar porque se me metieron a robar, me robaron mangueras, me robaron las bicicletas, entonces tuve que colocarse con el cerco eléctrico y cámara, para poder, porque lamentablemente la laguna tenía, era muy oscura, entonces llegaba mucha gente, muchos delincuentes, entonces ahora como van a mejorar la iluminación, obviamente va a ser en beneficio y va a ser más claro y obviamente la delincuencia va a disminuir, que es lo que esperamos. Bueno, agradeceros ese tiempo, muy amable, muchas gracias. Usted ya lo decía, ¿cierto? Queremos conocer, ¿cierto? ¿Qué piensan también otros vecinos? Y queremos integrar también a la conversación a Ruth Mera, entendemos, secretaria de la Junta de Vecinos del Sector. ¿Cómo está, Ruth? Buen día. Buenos días, estoy bien, no estaba en salud, pero estoy bien ya. Y bueno, como decía el vecino de aquí, todos los proyectos que se van a realizar y creo que va a ser para mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Ha traído problemas? Sí, muchos, porque el hecho de sacar todo lo que había antes, los ratones que han llegado a la casa, y todo el problema del ruido, de los camiones, del trabajo que han estado haciendo, pero creo que va a ser para mejor, va a mejorar nuestra calidad de vida, vamos a tener un parque bonito, y esperamos que todos los disfrutemos, los vecinos. Ruth, el vecino recién anteriormente decía respecto de medidas de seguridad y la tranquilidad también, ¿cierto?, que significa para ellos tener que ver que muchas personas van a comenzar a llegar también, porque una vez que se inaugure esto, ¿cierto?, esperemos que lleguen más personas. ¿Qué se ha conversado con respecto a ello, con la empresa, con el municipio? ¿Hay algún acuerdo ya de una garantía que va a existir en esa medida con los vecinos? Bueno, en eso estamos trabajando, porque la verdad es que esta laguna es muy oscura, muy inhóspita, sobre todo en las tardes, hay mucho asalto, mucha delincuencia, en realidad. Esperamos que con esto, con la nueva iluminación que va a haber, va a ser más segura, y también estamos pidiendo que haya más seguridad por parte de carabineros. Ruth, en general, los vecinos acá del sector, ¿qué edad tienen?, ¿cómo lo han recibido? Me imagino usted, ha estado muchas reuniones con ellos, ¿qué les parece también? Bueno, en realidad, la edad de los vecinos es de la edad avanzada ya, la mayoría son de edad avanzada, porque esto es una población muy antigua, ¿ya?, pero ellos, bueno, de primera no estaban muy conformes, o sea, reclamaban, que como, que nuestra laguna, siempre defendiendo lo que uno tiene ya, pero a medida que se ha ido avanzando, ellos han ido aceptando a poco todo lo que se está haciendo. Ya hay un montón de proyectos, también como el vecino decía, sobre la avenida Marina de Chile, que va a haber un tremendo proyecto, ahí ya se comenzó ya, y esperamos que nuestra población se vea cada vez más bonita, más limpia, y así invitar a los vecinos también a cooperar también con ellos. Ruth, si pudiéramos contar un poco también para las personas que nos están viendo, ¿cierto?, y que no son de Concepción y no conocen, ¿cómo forma, cómo se conforma esta población? Un poco contarse esto de la historia de la Laguna Redonda, para quienes también la están viendo y quisieran a lo mejor conocer de ellos. Bueno, esta laguna en realidad hace años, yo me acuerdo de cuando pequeña, estaba poblada por gente indigente alrededor de la laguna, ya mucha gente que vivía alrededor de la laguna, y de a poco se fue sacando a la gente, dándole una mejor habitación, ya, y empezó a almosearse, ya esta laguna en realidad es una de las lagunas mejores que hay en Concepción, ya, la que tiene mejor agua también, así que tenemos que cuidarla, eso es lo importante. Ruth, bueno, agradecerle su tiempo, muy amable, muchas gracias por recibirnos, entonces también agradecerle a nuestro vecino, ¿cierto?, con el que estábamos conversando, mostramos justamente, Juan Pablo, cuáles son los trabajos que continúan realizándose en este lugar, a cargo de la empresa constructora, ¿cierto?, que está realizando todas las distintas faenas y las mejoras que los vecinos esperan se concreten en lo pronto para que puedan disfrutar también y darle una distinta vista a la tradicional laguna redonda acá en Concepción, chicas. Así es, Daniel, a que se armen de paciencia los vecinos, yo creo que esa tiene que ser la tónica, es en pos de una mejora, el parque, ¿no es cierto?, de la laguna redonda va a quedar precioso, no me cabe duda que eso también va a reunir a muchas familias en el lugar, así que armarse de paciencia, que esto va a quedar mejor, va a quedar muy lindo y también es un buen proyecto que se esté sacando esta basura aérea que sin duda arruina, ¿no es cierto?, la belleza que tiene nuestra ciudad. Cualquier cosa tú, Daniel, sabes, te contactas con nosotros, le mandamos muchos cariños también a la gente que nos está viendo desde la laguna redonda y cualquier nueva información nos volvemos a encontrar. Buen día. Buen día, Daniel, muchas gracias. Bien, ahí estaba, parque de la laguna redonda que ya está, ¿no es cierto?, se están haciendo los trabajos, hay una calle, lógicamente, ahí que tiene, ¿no es cierto?, el tránsito quizás un poco intervenido, de todas maneras, es todo en pos de mejoras, la idea es que la gente sepa que se está trabajando en esto y que luego este parque va a quedar precioso, va a quedar muy bonito y que la gente pueda ir lo pueda visitar y pueda también hacer panoramas muy entretenidos al aire libre.